Para las personas que quieren aumentar la visión de los ojos, las personas que quieren aumentar la visión de los ojos, deben conseguir las hojas de remolacha, hojas de remolacha fresca, cruda, no la va a cocinar, sino solamente consigue las hojas de la remolacha, consiga 5 hojas y medio litro de agua y licúelas, 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 y tómese un vaso en la mañana, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena, hágalo así por 30 días, solo 30 días, cuénteme si sus ojos aumentaron la visión, entonces la fórmula es conseguir esas hojas de remolacha, lavarlas bien, que estén frescas, 5 hojas, medio litro de agua, se licúa, se cola y se toma un vaso antes de cada comida por 30 días, Para las personas que quieren aumentar la visión de los ojos, o sea usted me va a preguntar, si yo tengo ceguera, ¿me sirve? Si yo tengo visión borrosa, ¿me sirve? Claro que sí, el objetivo es que usted pueda conseguir esas hojas de remolacha y lo puede hacer por los 30 días, juicioso, y me cuente cómo le fue, si realmente le fue muy bien en la vista, si la recuperó y si aumentó la visión de sus ojos, Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!